Por eso, ¿cuáles valores enseñar y a qué edad? Tenemos un experto en casa, Pao. Muy bien dicho, Carlita, porque además el ser humano es un ser social. Entonces nos tenemos que regir por cierta clase de valores. La educación de un lugar a otro va a depender. Pero hay unos que les dicen los valores universales. Que esos funcionan... Yo creo que han funcionado por cientos y miles de años. Y estamos muy contentos de darle la bienvenida a la doctora Carmen Ceballos, que nos hace el favor de visitarnos aquí, que nos va a platicar sobre este tema tan interesante. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, yo vengo de la revista Kena, soy experta de la revista Kena. Y en la revista Kena cada mes sacamos un tema de valores. Y en esta ocasión les vamos a platicar de cuál valor enseñar a qué edad. Cuando hablamos de la palabra valor, a lo que nos estamos refiriendo es a todo esto que nos posibilita ser mejores personas. Son valores, virtudes, hábitos, cualidades, fortalezas de la persona. Y papás y mamás, yo sé que sus deseos son que sus hijos sean responsables, estudiosos, solidarios, sociables, cumplidos. Pero esos son buenos deseos. La pregunta es cómo hacerle para que estos deseos no se queden en meros deseos y nos den los resultados queridos. Y ahí es donde entran las virtudes y los valores. Que como dices tú, las virtudes vienen desde los años antes de Cristo. Y ya los griegos que decían que para tener una vida buena había que vivirla con las virtudes. ¿Verdad? Los libros de los chinos, de los viejos sabios. Estamos hablando de 5.000, 10.000 años. En todas las culturas. Y todo eso está renaciendo actualmente porque se vuelve a ver su importancia. Entonces, vamos a ver. Los papás y las mamás de esta época tienen que ser realmente inteligentes y sabios para poder encontrar un método que les dé seguridad en lo que están haciendo y que les permita llevar a sus hijos en toda esta trayectoria de las etapas sintiéndose seguros de lo que están haciendo. Y las virtudes. El desarrollo de las virtudes es lo que garantiza la madurez. Y la educación consiste en ganar en madurez. En que tus papás te dicen de niño lo que tienes que hacer, pero de adulto tú eres el que tiene que tomar tus decisiones y saberlo hacer. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a los hijos en todo este proceso de maduración? Con las virtudes. ¿Y cómo vamos a ver si los hijos van madurando? Bueno, pues vamos a fijarnos cómo andan de estabilidad de ánimo. ¿Qué tal esos derrinches? Esas malas contestadas. Vamos a ver su capacidad de tomar decisiones, cómo cumplen con sus obligaciones y cómo juzgan los acontecimientos. Yo creo que hay una cosa sumamente importante. Digo, no tengo la fortuna el día de hoy de ser mamá, pero mis papás me enseñaron predicándome con el ejemplo, que creo yo que es algo muy importante. Muchas veces no es decir, tienes que decir gracias, sino tú lo haces y con el ejemplo obviamente lo indicas de alguna manera. Creo que eso es importante. Hay veces que la parte de la familia es aprender entre todos. Claro, y eso que hacen tus papás es lo que tienen que hacer los papás. Da las gracias. Todos los papás sabemos que para ser papás tenemos que mandar y que dar órdenes y que exigir a los hijos y que repetir las cosas. Porque cuando las cosas importantes son importantes, hay que decirlas muchas veces, no una sola vez. Entonces, los papás tenemos que exigir y ser tolerantes y perseverantes en esta exigencia. Y aquí entonces tenemos las dos primeras virtudes de los padres, porque los padres también tenemos que desarrollar virtudes, que son la paciencia y la perseverancia. Ok. Es lo primero que tendríamos que aprender tanto como padres como transmitírselo a los niños. Claro, claro. Y exigir con esa paciencia y perseverancia. Ahora, la paciencia a veces es bueno. No bueno la paciencia. Entonces, ¿en qué van a exigir los papás? En dos cosas. En el hacer y en el pensar. A los niños les vamos a exigir en el hacer y a los adolescentes más en el pensar. Por ejemplo, ¿cómo sería con un ejemplo práctico que le enseñáramos en el hacer y el pensar? En el hacer y el pensar. Entonces, aquí es donde vamos a entrar al tema de qué virtud a que era. Entonces, con los niños les vamos a enseñar a hacer las cosas, a que vayan siendo personitas y todo esto en un clima en que se sientan queridos. Es muy importante que el niño se sienta querido y entonces vamos a poder inculcarle las tres primeras virtudes de la infancia, que son la obediencia, la sinceridad y el orden. Y no por ser virtudes de la infancia, quiere decir que cuando ya crezcan dejen de ser importantes. Por ejemplo, ¿por qué es importante la obediencia? La obediencia es importante porque somos seres sociales y vivimos en organizaciones. Y estas organizaciones, como la familia, tienen que tener una estructura y la autoridad es quien va a dar la estructura. Y el niño tiene que aceptar la autoridad de los papás y aprender a obedecer. El niño que no aprende a obedecer en casa, no va a obedecer en la escuela y quién sabe si más adelante lo haga. Carmen, ¿cómo podemos nosotros delimitar esto? Por ejemplo, la cuestión del orden y la obediencia en los niños. Hay niños que por naturaleza sí lo hacen y hay niños a quienes les cuesta trabajo. ¿Cómo puedo poner límites yo como papá o de alguna manera castigar en caso de que no se cumpla? Bueno, para desarrollar una virtud o un hábito o una fortaleza, lo que tenemos que hacer es repetir los actos. Entonces, si quiero un niño ordenado, lo que tengo que fijarme es que tenga muchos actos de orden. Si quiero que mi hija sea respetuosa, pues que tenga muchos actos de respeto. Y nosotros, papás, los tenemos que ir motivando y vigilando esto. Y hablarlo con ellos. O sea, estamos trabajando el orden, estamos trabajando la obediencia, estamos trabajando la sinceridad. Claro, claro. Mira, Carmen, aquí hay algo muy importante de lo que estás diciendo, porque es muy importante entonces que los padres, como bien decía Almita, prediquen con el ejemplo y eso se llama ser congruente. Yo te voy a enseñar el orden y la limpieza, tengo que ser ordenado y limpio. Y te lo voy a enseñar y creo que no hay necesidad de llegar a esos castigos si desde muy chico tú pones el límite. El problema es que muchas veces queremos educar cuando ya es muy tarde. Hay veces que los niños te vienen educándonos a nosotros. Claro, hay que preguntarse a veces, ¿quién manda en esta casa? ¿Los niños o los papás? Híjole, sí. ¿No? Y el orden, el orden por otro lado trae mucha alegría a la familia. Porque cuando la alegría tiene muchos problemas, la familia tiene muchos problemas, la alegría anda baja, hay que preguntarnos. Por ejemplo, ¿qué tal andamos en orden? ¿Este es un caos? ¿O somos super maniáticos del orden? Claro, por supuesto. Bien. ¿Quieren que me pasemos a los de los adolescentes? Sí, vamos a... Y yo creo que, bueno, si todavía tenemos tiempo, rapidísimo, ¿a los adolescentes cuáles son? Bueno, para los adolescentes es la prudencia, el respeto y la fortaleza. Centrémonos un poquito en la prudencia porque los adolescentes aman la libertad. Híjole, son los momentos de la chisca. Y la libertad es querer saber elegir. Y para elegir tenemos que valorar y por lo tanto necesitamos de la prudencia. Y el tema de las virtudes es fundamental para los papás. Síganos en Kenas y lo seguiremos tratando. Y yo solo quiero decirles que cuando conozcan de las virtudes van a poder sacarles todo el provecho y recordarles a los papás que si quieren que llegue el momento de tener vacaciones de papás, es el momento de ponerse a educar a los hijos. ¡Qué hermoso! Esperamos que sigan con este tema y nos sigan en la revista Kenas. Muchísimas gracias, mi querida Carmen. El día que aprendamos de verdad y comprendamos los verdaderos valores en la vida cotidiana, aprenderemos el verdadero valor de la vida. ¡Vámonos rapidísimo con Víctor! Gracias, Carmen.